Las aguas hervidas que se acumulan ya ocasionan el deterioro de la carpeta asfáltica sobre la transitada Avenida Mariscal López frente a la ciclovía de San Lorenzo. Los transeúntes se quejan permanentemente ante el municipio, pero sin éxito, sobre todo por el mal olor que despiden estas aguas. Hay que ver cómo la municipalidad con el Ministerio de Obras Públicas le da solución, porque no podemos vivir así, ya no estamos más en época de vivir en estas condiciones. No viene nadie a solucionar, todo el día los peatones acá esperan el colectivo, no pueden subir al colectivo, les salpican con agua sucia y como ven el asfalto como está. Pedimos a la autoridad que realmente vengan a solucionar, esto es un lugar muy transitado. Cuando llueve no se puede lo que va a pasar permanentemente, es así. Sí, continuamos, se suele arreglar, pero su arreglo dura 15 días. Después ya se vuelve a descomunar.